Hola chicos, hoy les muestro la técnica de iliaco posterior con palanca del miembro inferior y el trust que se realiza con el codo. Es una técnica fuerte, muy efectiva, indicada cuando un paciente tiene dolor sacroiliaco, lumbar, causado o donde está implicado también el iliaco posterior. Una técnica muy sencilla de realizar, muy efectiva y que nos da siempre muy buenos resultados. Observamos el trust aquí, Academia de Osteopatía contigo enseñándote la osteopatía.